hola chicos espero están muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo el último vídeo del top 5 de los digimon de tipo defensivo sin embargo fue algo difícil realizar un top ya que la mayoría de los digimon se encuentran como material de fusión o como asistentes así que este top será un poquito más diferente espero les guste este vídeo y comencemos en quinto lugar tenemos a mirage gaugamon un digimon clasificado para asistente con una gran reducción de daño recibido incrementa la defensa del equipo y tiene un efecto de cuatro almas con la genética desventajas es un digimon asistente muy fácil de subir pero muy difícil de invocar otro digimon que estaba dentro de esta clasificación era waru monseimon sin embargo quedó fuera ya que los shards de mirage gaugamon para asistentes son más fáciles de farmear en cuarto lugar y como función tenemos a shooter mon comparte el daño recibido de un digimon frontal incrementa la defensa además que tiene una mejor facilidad de farmeo con chinchismon desventajas es un material de fusión para ultimate great cutemon en tercer lugar tenemos al flash antemon pero aunque a mí me sorprenda este digimon aún no ha aparecido como asistente ni en china es un digimon que tiene un gran índice de revivir a segunda genética daños en base a cantidad de objetivos con genética y es muy fácil de conseguir con armas desventajas tiene efectos muy sencillos lo cual hace necesario la sexta puerta en segundo lugar tenemos a kumamon navideño está en potencia 15 más sus habilidades incrementan defensa daño y crítico en el equipo cuando muere durante dos ataques que reciban nuestros digimon recuperarán 15% del daño recibido finalmente incrementa las probabilidades de stun desventajas una vez terminado el evento de navidad el digimon es muy difícil de farmear en primer lugar tenemos a blackmon potencia 15 más incremento de defensa el efecto de cristal daña incrementa el daño y reduce el damage rate puede combinar con los digimon de tipo luz desventajas es un digimon difícil de farmear ya que se encuentra en una tienda con varios recursos útiles espero les haya gustado este top 5 de digimon defensivos como les recuerdo tuve que hacer algunos cambios ya que la mayoría de estos digimon ya se encuentran como asistentes o pertenecían a una fusión espero les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima